Precisamente los selfies son los protagonistas de un nuevo estudio. La conclusión es contundente. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales aumenta el narcisismo. Elegir la foto perfecta para destacar sobre el resto o esperar el máximo número de me gustas puede convertirse en una obsesión para muchos. Fotos en pareja, selfies en familia, imágenes con mascota y así hasta que la imaginación se agote. La escena se repite una y otra vez a lo largo de cualquier calle céntrica. Los españoles pasan de media tres horas diarias en las redes sociales pero la obsesión puede llevar hasta las ocho horas. ¿Cuántas horas dirías que pasas? Casi todo el día. ¿Siete? Todo el tiempo. Seis. Estrés, igual sí. En mi trabajo paso seis horas diarias por lo menos. El selfie es el culpable del aumento del narcisismo. Que yo se haga más lindo y los demás que se hagan feo no importa. Me ha parecido guapo. Un estudio lo ha demostrado. Las personas que pasaron más tiempo en redes sociales basadas en imágenes aumentaron el amor hacia sí mismos. Genera la creencia de que lo importante para tener una buena autoestima, para tener la admiración del grupo que tan importante es en la juventud, es lo que puedas mostrar. Además, alejarse de ellas disminuye la depresión y el sentimiento de soledad. Considero que es demasiado lo que estamos acostumbrados, al móvil, a la cámara. En algún momento habrá que dar me gusta a la salud.